Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos y en esta oportunidad quiero enseñarte un poquito sobre los cursos masivos abiertos en línea, más conocido como cursos MOOCs. ¿Qué es un MOOCs? Como dije, básicamente es un curso que tiene como característica una corta duración, entre 4 y 6 semanas. Son cursos muy específicos, organizados por las mejores universidades del mundo y tutoriadas por los mejores docentes de esas prestigiosas universidades. Otra característica de los cursos MOOCs es que son masivos, es decir, participan más de mil estudiantes inscritos desde diferentes partes del mundo. Son abiertos, es decir, que cualquier persona sea profesional o no, puede cursarlos. Finalmente, son en línea, realizados a través de plataformas educativas en la internet. Hay diferentes tipos de cursos MOOCs, los normales, que son asincrónicos, es decir, que los estudiantes están conectados en diferentes lugares del mundo a distintas horas, los colectivos, los simultáneos, los colaborativos y los microcursos. Estos últimos tienen como característica tener una corta duración, entre una y dos semanas. Vemos un poquito de la evolución o de la historia de los cursos MOOCs. Los cursos MOOC iniciaron como cursos en el MIT y posteriormente en Stanford. Fueron estas dos universidades las que sentaron las bases de los cursos MOOC que actualmente conocemos. De ahí partieron las principales plataformas educativas de cursos MOOC en el año 2012. Por eso ese año fue considerado el año de los cursos MOOC, o el año en el cual se crearon la mayor cantidad de plataformas conocidas. Y fue una revolución en la educación, ya que vino a transformar la educación como la conocemos hasta el día de hoy. Las plataformas más conocidas son UDM, Udacity, Coursera, MITx, EDX, entre otras. Un estudio realizado en el año 2012 comparó los cursos realizados de forma presencial versus los cursos realizados de forma virtual. Finalmente, el estudio determinó que el éxito de cualquiera de los cursos radica en la metodología empleada y la intervención efectiva del tutor. Es decir, que no importa la modalidad que sea, lo importante es la metodología y la intervención del docente. La tendencia actual es a tender hacia un modelo mixto, es decir, Blended Learning. En otras palabras, realizar cursos presenciales con apoyo de cursos virtuales o de clases virtuales. La característica de los cursos MOOCs es que la edad promedio de los participantes o alumnos es de 35 años y básicamente son profesionales los que realizan este tipo de cursos. Generalmente que trabajan a tiempo completo y en un 40% pertenecen a países en vías de desarrollo. Un estudio realizado en 2016 denominado Estado del Arte de Adopción de MOOCs en Educación Superior en América Latina y Europa determinó que en América Latina prefieren los cursos de menor duración, entre 4 y 6 semanas, mientras que en Europa prefieren los cursos de mayor duración mayores a 6 semanas. El mismo curso determinó que las plataformas más utilizadas, tanto en Europa como en América Latina, son Coursera, EDX, OpenEDX y MiriadaX, respectivamente. Aunque en la actualidad hay un sinfín de plataformas que han aparecido y que cada una tiene sus características. No todas son de pago, pero cada uno ofrece un tipo de curso distinto y la forma de cómo acceder también es distinta. Otro estudio realizado en el año 2017, denominado Adopción de MOOCs en Educación Superior en América Latina y Europa, determinó que en Europa el país con mayor curso ofertado y realizado hasta la fecha es España, principalmente con cursos MOOCs en idioma inglés y organizados por la Universidad Politécnica de Valencia. En cambio, en Latinoamérica, el país con mayor cursos MOOCs ofertados y realizados es México, principalmente con cursos MOOCs en español organizados por la Universidad Autónoma de México. Son muchos los países que se han sumado en este último tiempo, como Chile, Colombia, Brasil, Perú, pero Bolivia todavía no ha entrado a realizar ese tipo de cursos de forma formal. Aunque sí han realizado en algunas universidades algunas pruebas pilotos, pero no hay todavía cursos MOOCs en Bolivia formalmente ofrecidos por las universidades bolivianas. Una ventaja de los cursos MOOCs para las universidades es que fortalece la imagen de la universidad. También es una fuente alternativa de ingresos, ya que la certificación tiene un costo, y también fortalece la extensión universitaria, ya que democratiza la educación en la población, ya que cualquier persona puede acceder a los cursos ofertados por las universidades. Una ventaja para los cursantes o los estudiantes es que es una alternativa de capacitación a bajo costo, es decir, que podemos acceder a cursos realizados por las mejores universidades, los mejores docentes de cualquier parte del mundo. Mejora los conocimientos, fortalece el currículo, nos permite conocer a estudiantes de otros países e intercambiar experiencias. Son entonces algunas de las ventajas que tienen los cursos MOOCs. A continuación, veremos las plataformas que veremos se denomina Coursera. Simplemente para poder acceder a esta plataforma, tenemos que buscar Coursera en el navegador de Google o el navegador que tengan, y se puede acceder a esta plataforma. Acá podemos encontrar diferentes cursos para poder ingresar y es necesario registrarlo. Y es muy fácil de hacerlo, simplemente tenemos que llenar este pequeño cuestionario. Nombre, el correo electrónico y crear una contraseña. Una vez que ya uno se haya registrado, puede acceder automáticamente colocando su correo electrónico y la respectiva contraseña. Vamos a ingresar a esta plataforma. Acá lo que nos muestra son todos los cursos ofertados por las diferentes universidades. En la parte superior, podemos escoger las categorías según nuestra orientación. Artes y Humanidades, Negocios, Ciencias de la Computación, Ciencias de Datos, Tecnología de la Información, Ciencias Biológicas, Matemáticas y Lógica, Desarrollo Personal, Ciencias Físicas, Y bueno, un sinfín de categorías que nos permiten tener una gran variedad de cursos ofertados. Podemos escoger el curso que nos guste. Por ejemplo, nos inscribamos a un curso. Este curso me interesa. Hace una práctica con los activistas en el aula. O si no, puedo optar por finanzas personales. También es un curso que me interesa. Voy escogiendo entonces los cursos que me gustaría cursar. Como pueden ver, hay diferentes universidades. Universidad de Michigan, Pensilvania, tenemos Princeton, Washington, un sinfín de universidad de Google, un sinfín de universidades de las cuales nosotros podemos elegir. Básicamente, para poder inscribirnos, tenemos que hacer clic en el curso que nos interesa. Escogemos una categoría. Y procedemos a buscar. Vamos a ver que tenemos una gran variedad de cursos que en su mayoría son fáciles de acceder. Entonces, lo que podemos hacer es buscar el curso que mayor interés sea para nosotros. Business y financiar modelo. Marketing analítico de la Universidad de Virginia. Este me interesa. Marketing analítico de la Universidad de Virginia. Comienza el 30 de julio. Entonces, una vez que escogemos el curso, le damos en inscribirse. Y tenemos dos alternativas. Una de pago, en la cual tenemos una certificación que nos da la universidad. Y otra que es gratuita. Que es gratuita, en la cual podemos cursar todo el curso, pero no tenemos certificación. Escojo esta opción. Y ya puedo empezar a ver los contenidos que tiene. Todavía no empiezo. Pero ya tengo acceso al curso. De esta forma es como podemos acceder a la plataforma de forma gratuita. Una de las plataformas más utilizadas que es Coursera. Recordemos que esto empieza recién el 30. Todo bien empezó. Lo bueno de esta plataforma es que tiene una parte especial para poder plasmar las características de sus estudiantes. Un perfil donde podemos mostrar todas las cosas que hemos realizado. En este caso, acá podemos jugar los cursos que haya realizado nuestra plataforma. Los logros obtenidos, representados en medalla de los cursos realizados. También lo podemos revisar en esta parte. Donde podemos ver los cursos realizados, completados. Las universidades donde se han realizado. Y la calificación obtenida. De esta forma tenemos el control de los cursos que hemos realizado. Otra plataforma también interesante es MiradaX. Muy parecida a Coursera. También es una de las plataformas más utilizadas. Donde tenemos una variedad de cursos. Para poder acceder a estos cursos, tenemos que también registrarnos. Para registrarnos, lo tenemos que hacer completando este pequeño formulario. Una vez que lo hayamos completado, introducimos nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña. Y podemos acceder automáticamente a esta plataforma. Vamos a Cursos para revisar los diferentes cursos que nos ofrece. Esta plataforma de MiradaX son generalmente sus cursos con un 90% o 95% en español. Principalmente universidades de España. Algunas de Estados Unidos. Podemos elegir por categorías también que nos interesa saber. Por idioma, por estado, por tipo de universidad. Hay un montón de universidades que ofrecen cursos. O directamente buscándolo de forma general. Hay cursos, la verdad, muy interesantes. Y todos son de acceso gratuito. Como pueden ver, son cursos que están abiertos. Que los podemos realizar sin ninguna dificultad. Me gustó este curso. Me voy a inscribir a este curso de Neuro Oratoria. Simplemente hacemos clic en el curso. Y le damos en el botón Inscribirse. Y listo. Ya estamos inscritos. Podemos acceder. Todavía no empezó. Y nos van a avisar cuando inicio. Todavía no hay fecha. Dice julio que pase a el 30 de julio. Los últimos días de julio. Pero todavía no hay como ingresar. De esa forma, ya estamos inscritos al curso. Y si no nos gusta, podemos también desinscribirlo. Esta plataforma es completamente gratuita. Si queremos, obviamente, la certificación. Tenemos que pagar un costo. Generalmente de 49 dólares o 50 dólares. Pero si queremos cursar el curso. Sin certificación, también lo podemos hacer. Al igual que la anterior plataforma. Nos ofrece un espacio personalizado. Donde tenemos el karma. Que es la puntuación que la plataforma nos da. En este caso. Esta es la puntuación que yo tengo. Y estas son las medallas que te dan. Por los logros alcanzados. También acá, una de las ventajas es que podemos ver. Los cursos que uno ha realizado. Por ejemplo, este es un nuevo curso. Que va a empezar el 31 de este mes. Que todavía no... No ha iniciado. Por eso está cero. Pero podemos ver. Los otros cursos que ha realizado. Tenemos los cursos que he realizado. Y también podemos acceder a los diplomas. Los diplomas que la plataforma nos da. Estas son diplomas gratuitos. Si queremos una certificación oficial. Tenemos que cancelar. Y aproximadamente. Varía. Veamos. Nos can 40 euros. El costo de la. Del diploma. Pero con un diploma de participación. Ya podemos respaldar el conocimiento. Recordemos que. Muchas veces accedemos a estos cursos. Solo para capacitarnos. No tanto así para obtener una certificación. Sino para aprender. Es una ventaja. Entonces. Poder acceder. Este tipo de cursos. Porque. Recordemos que los dictan las mejores universidades. Y como ven. Son. Gratuitas. Son costo cero. Hay otras plataformas más. Pero una de las características. Que tienen estas en particular. Es que. Si tienen un. Perfil en linkedin. Pueden indexar sus. Certificados obtenidos. Para que aparezca. Acá de certificaciones. Por ejemplo. Tengo yo las certificaciones realizadas. Por diferentes universidades. En este caso. Cucera. Tengo. Esam. Tengo. La universidad. Cardenal. Tenemos. Tendológico Monterrey. Tengo UNED. Tengo Granada. Son. Entonces. Universidades. Las cuales uno puede. Pueda acceder a la certificación. Por ejemplo. De Monterrey. Directamente. En el perfil. De linkedin. Es decir. Tu currículo en línea. Estaría actualizado. Con las certificaciones internacionales. Que. Realizaste. Vemos la certificación. Como ven. Nos muestra la certificación. Obtenida. Donde corroboramos. Los cursos que hemos realizado. Y así. Hay. Otras plataformas. Como Creana. Por ejemplo. Que es mucho más específica. Para los programadores. Diseñadores. Estas si no es gratuita. Son. De pago. Pero tienen costos. Relativamente. Baratos. No. Son. Por ejemplo. Tienen promociones. De cursos. Por ejemplo. En este caso. Cuatro cursos. Por 29 dólares. Este curso. En particular. Nos cuesta. 30 dólares. Son cursos. Relativamente. Baratos. También. Otra plataforma. Udacity. De igual forma. Tiene. Cursos muy interesantes. Pero. Esta plataforma. No es gratuita. Tampoco. Es. Es de pago. Es de pago. Y es un poco. Mucho más. Caro. Mucho más caro. Más caro. Poder acceder. Pero también hay. Algunos descuentos. Algunos bonos. Que. Te ofrecen. No. Por ejemplo. Son. 999. Dólares. O euros. De esa forma. Hay un montón de plataformas. La verdad. Que pueden ser utilizadas. Espero. Que se animen. Son plataformas educativas. De cursos MOOCs. Donde pueden acceder. A cursos. Organizados. Por las mejores universidades. Del mundo. Ha sido un placer. Y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.